La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna de forma exclusiva hasta los 6 meses de vida y de forma complementaria hasta los 2 años de vida. El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año es Proteger la lactancia materna es una responsabilidad de todos y todas, pues debe ser considerado un compromiso de toda la comunidad. Bajo esta responsabilidad, el Hospital Intercultural de Cañete ha habilitado diversos espacios para fomentar y promover la lactancia materna en la comunidad de Cañete. La Clínica de Lactancia Materna es un espacio de acompañamiento profesional en la resolución de problemas más frecuentes de la lactancia materna, lo cuales son grietas del pezón, dolor al amamantar, bajo peso en el recién nacido y educación sobre lactancia materna. También tenemos los talleres del programa Chile Crece Contigo, los cuales se realizan de manera remota a través de la plataforma Zoom. Estos están dirigidos a gestantes que se atienden en nuestro hospital de manera de resolver dudas sobre lactancia materna y educación precoz. También se encuentra el espacio de lactancia materna, el cual es un espacio físico ubicado en los edificios F y G del hospital, los cuales están destinados a aquellas madres que amamantan y se encuentran en las salas de espera del hospital. Proteger la lactancia materna es tarea de todos y todas. Proteger la lactancia materna, el cual es un espacio físico ubicado en los edificios F y G del hospital.